El Museo Thyssen de Málaga, pese a las restricciones vividas durante la primera parte de 2021, ha ido recuperando a lo largo del año el número de visitantes hasta llegar a la cifra de más de 100.000 visitas procedentes fundamentalmente del turismo nacional, ofreciendo además una programación variada y con novedades en su trayectoria. Además del programa expositivo, las actividades educativas y de acción cultural han sido otro de los motores del museo a lo largo de 2021, recibiendo una gran afluencia de público y es que durante este año se han atendido a más de 2.000 participantes de centros educativos y sociales.